¡Listo! ¡Se acabó la putería, Dalela! ¡Hasta listo! Ya con esa madre, tú ya no te van a pisar, ¿viste? ¿Qué haces? ¿Qué funciona? ¿Viste? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo que qué? Le estoy poniendo su calzón. ¿Qué calzón? Su calzón para que no se la pisen como ya está en celo. ¿Viste, Dalela? Oye, Robert, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Si te apures, Dalela. ¿No le puedo poner su calzón? ¿Qué pasa? ¿Por qué está pelando? ¿Por qué está calentando mis perros y se está peleando entre perros y no quiero eso? Oye, pero va a lastimar al perro. No, lo lastima, está hecho a su medida. Y aparte, el pejo que se atreva a intentar pisar y pega, ya valió madre. ¿Ve eso con clavos? ¿Qué? Ay, chiquito. ¿Qué es su calzón? ¿Es su calzón? ¿Por qué está de calenturía? Te la pelaná. Oye, Robert, ay, Dios mío, cada ocurrencia que tienes. Así voy a ver si te hago uno a ti. ¿Por qué a mí? Hácelo a tus hijas, que cada rato andan andando, niños. Cállate, déjate. ¿Hácelo a tus hijas, a mí no? Ay, Robert, estás bien pasado. ¿Y qué? ¿Qué? Así vas a andar con tu perro todo. La huya tiene, ya estuvo, ya le pude su clima. De protección, de esa madre, esto ya no se lo quita. ¿Y tú crees que así ya estuvo, ya evitaste? Ya. Esos perros son bien inteligentes. Nada, qué bella estuvo, ya con eso lo evité con clavos, porque cuando intentan pisarla, se clavan los pelanás. Ay, Robert, de veras. ¿Qué te pasa, chamaca? ¿Qué te pasa? Estás pasando. Estás bien pasado, chiquito. Cada ocurrencia que tienes. ¿Qué? ¿Dónde viste esa perra? Para que no se estén pisando a mis perras. Ahorita le voy a poner una a la cochina, porque su hermanito también se la quiere pisar. No, deja esa. Esta déjala, déjala así. Ahora sí, enciérrala, para que no la agarre el chocolomo. Pero, te veras que sí funciona eso. Sí funciona, tú, mira. Le tengo puesto, mira aquí. Le saqué la cola a los huecos. Un hueco para la cola. Le puse aquí a la pochina, a la panocha de ella. Y luego aquí le hice a su medida las dos ancas. La pierna. Ajá, y le puse dos clavos. Esos clavos tienen que ser clavos de madera. ¿Por qué de madera? Porque no me alcanzó para los de cronqueto. Mira, esa madre ya está a su medida. Así ya nadie la va a pisar. Mira, aquí está protegido. Ay, chamaco, de veras que cada pendejada que hace. Vente, vente, vente. Para eso sí tienes inteligencia. Ven acá, mami, ven acá. ¿Qué pasó? ¿Qué mami ni qué nada? No digas mami el perro. Está toda madre ella. Tu mami soy yo. Sí que toda madre. Ve a la pobrecita perra castigada. Ay, de veras contigo. Por eso, porque se la van a estar pisando. Yo no quiero perros. Y más si van a salir maliches a la mitad. Esta es raza pura. Eso hubiera yo dicho contigo, ¿verdad? Eso hubiera dicho. Si me sale malich, no lo quiero. Hubiera yo dicho. ¿Verdad? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás disinuando? No, gringo tu papá. De veras. Ahora, pues sana, sigue cuidando la perra. No lo vemos. Ay, Robert, de verdad. ¿Para qué tiene pega si no la sabes cuidar? Pues yo sí lo sé cuidar. Pensa madre, tú ya con esa protección, nadie se la va a querer chinar porque se van a picar. Está bueno. Mientras no se pique, era otro, todo va bien.